La noche abre su puerta en tu caminar En tu número, la comida en el salón Esperando una sonrisa, yo te quiero una caricia Las llaves de Orta, Cristo abriza a cielo Entrando con el audio, tras el roto Ya no tienes un calor, el auto es un sabor Tanto con las frases, los insultos en el espejo Y ahora no tienes nada que decir Ya no sé si soy mujer o soy una mierda La vida en la situación, desbordada del valor Sin más de su miedo, del fracaso, de sus penos Hay colores Palos en tu espalda, la futura en tu enfermedad Hay colores La vida en tu espalda, la futura en tu espalda No tienes más de cimiento, así acabé La vida se te escapa entre tus dedos La vida en el que se dio, destrozada en el sillón Con la cara luchada, volando más que la tristeza Pero ya es la hora de que todo vaya bien Volar sin nada, sentir que ya eres libre Sober con tu príncipe azul, gozarte lo que eres tú Compriendo las cadenas, porque la sociedad te atrapará Y por fin, esta estrella terminó Como desgación de un hombre con libertad Y escapando del cabrón, que tu vida destrozó Porque la vida es solo un cuento, que te vive en el momento Hay colores Palos en tu espalda, la futura en tu espalda Palos en tu espalda, la futura en tu mente Y escapando del cabrón, que tu vida destrozó Al final, la futura en tu espalda, la futura en tu espalda Y escapando del cabrón ¡Nos le dais!